Ahora aquí con la arena de la nana, después dice barra lista en un minuto y no se acerca la barra de ese punto, irá al estiro. Ahora aquí con la arena de la nana, después dice barra lista en un minuto y no se acerca la barra de ese punto. Barra lista en un minuto y no se acerca la barra lista. Barra lista en un minuto y no se acerca la barra lista, barra lista en un minuto y no se acerca la barra lista en un minuto. Barra lista en un minuto. Fuerte Válido Un poco tarde pero Se prepara La cantidad de oreja Siento en la espalda ¡Suscríbete! 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 ¡Bande! ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡Correcto! No, no, no. Barque Guarda Soya Abrición 120 Para De 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 bate guarde un poquito muy bien ahí falla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 1 4 5 6 6 7 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias o chido! ¡Apito! ¡Bate! ¡Gracias! 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 ¡Se prepara a la grida de barriga! Se prepara con la herdera, con 130 kilos al horno. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Seguido, Juan de Villalba, en la vida de la regla. Ahora arriba, la abierta de la arena, esto vale. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos levantamos. ¡Baliz! ¡Gruel! ¡Válido! ¡Subimos la barra de A! sesenta y cinco kilos de navaja ciento sesenta y cinco para bajar y cansar segundo intento en parte del entrenamiento 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 Tiempo, defienden sus pies Barra mitad Patio 4 4 5 5 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 20 21 22 21 22 22 22 23 24 25 25 25 26 ¡Suscríbete al canal! 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 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 150 kilos para añadir a la regla. Añadir a la regla 150 kilos. Añadir a la regla 150 kilos para levantarse. Añadir. 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 19 21 21 20 21 ¡Gracias!